Hola mis amigos de Vividigital, acabamos de aterrizar en Tunja, hoy venimos a Boyacá para que veamos cómo las tecnologías pueden ayudar a construir paz. A todos ustedes saludarlos muy muy especialmente, darle un saludo muy especial al señor alcalde de Tunja que nos acompaña el día de hoy, al señor gobernador encargado que nos acompaña el día de hoy, al señor rector agradecerle muchísimo abrirnos la puerta de su colegio donde además vamos a inaugurar un punto Vividigital Plus el día de hoy. Nosotros tenemos una responsabilidad de contarle a los colombianos qué es lo que se ha negociado y qué es lo que se ha firmado en La Habana. Por eso hemos logrado que todos los viernes, pero en algunos casos un viernes cada mes, se logre hacer puntos de paz, puntos de paz para que los ciudadanos puedan informarse sobre los acuerdos, sobre qué es un plebiscito y de qué manera pueden participar en él. Un país que pueda dejar de pensar en un conflicto interno va a poder pensar cada día más en educación. Yo estoy absolutamente convencido que aportando un granito de arena podemos ayudar a que nuestra sociedad, digamos, se construya de una mejor manera. Hoy estamos haciendo esta entrevista desde el estudio de radio del Punto Vividigital de Tunja. ¿Cuántas personas en promedio tú atiendes en Puerto Boyacá, en el Punto Vividigital? En el día estamos atendiendo entre 130 y 150 personas. Tenemos cerca de 4.000 personas víctimas del conflicto armado. Entonces, el hecho de poder llevar a cabo esta nueva iniciativa de involucrar, de garantizar un acceso a la información a las personas, a la comunidad y que puedan participar, entonces es un trabajo que nos espera, pues un trabajo fuerte por hacer, ¿no es cierto?, pero un compromiso también. Así que a ti, a todos los demás administradores que nos están acompañando en esta capacitación, muchas, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. En nuestros puntos Vividigital, pero también en nuestras páginas web, estamos poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos, los acuerdos de paz que se han hecho. Trabajamos muy fuertemente como en la última milla, que son las conexiones que vamos a entregar el día de hoy en el barrio Antonia Santos. Estas conexiones digitales, esta última milla, estas conexiones que queremos lograr, no son nada distinto que brindar la oportunidad para cerrar el entorno. Un equipo como estos, van a tener en principio muchísimos en su casa, en su comedor, en su sala. ¿Para qué? Para que le busquen provecho. Gracias por, porque he tenido, pues, el internet, el servicio, pues, salí subsidiada. Con eso, he mejorado mi negocio, me ha servido para cotizaciones, hacer pedidos, aparte de eso, he aprendido a hacer las faldas. Pues, pues, me entro a Google, dentro busco, donde dice que faldas en crochet paso a paso, y me han indicando, y he aprendido, ya he hecho tres. Tengo esta, tengo la que tengo en la mesa, y si vemos en el internet, nos está indicando donde las busco. ¿Usted aprendió a coser en internet? Ajá, uno busca por ahí faldas en crochet, paso a paso, y alguien le van indicando hasta cómo empieza, hasta cómo termina. ¡Guau! Bueno, pues, mis respetos. La felicito. Vamos a tomarnos acá una foto con el alcalde. Alcalde, 100% con usted y con sus representantes maravillosos, con el gobernador, comprometidos para que la ciudad de Tunga y el departamento de Boyacá siga creciendo, siga siendo uno de los ejemplos más importantes de nuestro país. Muchas gracias a todos.